Cuba Información Desde Miami, ensalzan la Cuba de antes del 59, un país que era, nos dicen, el más próspero de la región. Y nos ofrecen las fotografías de La Habana de aquellos años, una moderna y ordenada ciudad para la clase media. Toda una farsa, porque lejos del Oropel del centro de su capital, en el campo cubano, que ubicaba a la mayoría de la población, el 60% vivía en barracones de una sola habitación, sin sanitarios, luz o agua corriente. Buena parte del campesinado sufría de subnutrición, el 43% era analfabeto y el 44% jamás había ido a la escuela. El New York Times señalaba entonces que la gran mayoría de la población rural cubana vivía en la miseria a nivel de la subsistencia. La Habana, con solo el 22% de la población, tenía el 65% de los profesionales sanitarios y el 62% de las camas hospitalarias. Hoy los servicios médicos, como las escuelas, llegan hasta la punta más alejada de las montañas cubanas. En 1959, el 35% de la población de la isla estaba en desempleo, al menos la mitad del año. ¿Y es cierto, como dicen, que había una agricultura floreciente? Falso. Apenas explotaba el 20% de la tierra cultivable que, en un 75%, pertenecía a cuatro compañías azucareras de Estados Unidos. Son las realidades escondidas tras las fotografías rutilantes de La Habana del 59, muy lejos de la Cuba real. ¡Gracias! 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 Gracias.